El pasado 15 de abril se registraron serios incidentes a la salida de la fiesta bailable del Club Villador y cuando decimos serios incidentes decimos personas heridas por arma de fuego. Esto generó la reacción de los vecinos y también de la comisión directiva, algunos de cuyos miembros están con nuestra compañera, Silvina Cian. Hola Silvi, buenas noches. ¿Cómo está Juan Pablo? Muy buenas noches a todos. Estamos en el Club Atlético Villador, así es, porque queremos hablar con algunos referentes de la comisión directiva sabemos que después de los hechos que ocurrieron el 15 de abril hubo una sucesión de reuniones con vecinos, con efectivos de la policía y bueno, hay algunas novedades que en la voz del vicepresidente Cito Ambrogio vamos a conocer detalladamente. ¿Cómo estamos Cito? Buenas noches a todos. Bien, buenas noches. Lástima que nos reúne algo así, nosotros siempre pensamos que hacer una reunión por los logros deportivos, no por un problema que surgió fuera del club, pero en parte somos responsables porque armamos un baile. Lógico. Yo lo que te quería pedir es cinco minutos porque hay gente que no sabe lo que es Villadora. Villadora, un club que tiene más de mil socios, con una cuota de 400 pesos, tenemos 22 equipos de volei femenino y masculino, 180 chicos en mini volei, 3 equipos de mami volei, 5 equipos de new con volei que son para mayores de 50 años, que la semana que viene van a Santiago del Estero a participar de un encuentro nacional, un equipo de mami hockey, 50 chicos en patín, de 100 chicos en taekwondo, que ya participaron de 3 sudamericanos, un equipo con 24 jugadores de senior de la Liga Nacional, un equipo de fucsal que clasificó para 3 nacionales, el primer equipo federado de volei playero, jugamos 10 años en la Liga Nacional, fuimos el primer equipo de Santa Fe que consiguió un título nacional en el 2016, jugamos subcampeonato y tuvimos cuatro chicas que pasaron, que jugaron en las Olimpíadas. Cito, nosotros conocemos realmente la trayectoria de la institución deportiva, pero acá hay un tema puntual que es el tema de la seguridad, la queja de los vecinos, comentanos en qué se llegó o qué determinaron en la reunión con efectivos de la policía. ¿Se van a sumar más personal de seguridad a los habituales bailes que hacen ustedes? Sí, la reunión fue el domingo con aproximadamente unos 30 vecinos y nosotros 10, 12 comisiones directivas y quedamos y nos comprometimos que de ahora en más agregamos 8 policías para que trabajen afuera del club, o sea, de esquinas a esquina, cubriendo más o menos 4 manzanas, recorriendo, y más 15 policías uniformados, todos uniformados, más 15 adentro del baile, más las 10 personas de seguridad que nosotros seguimos teniendo en el club. Bueno, los bailes son todos los domingos, esto se retomó después de este incidente, porque en verdad no fue adentro, sino en la calle, y ustedes van a continuar con... porque el único evento social que tiene la institución son los bailes. El único evento social, nosotros tenemos más de 50 personal que trabajan en el club, la mayoría también colaboradores, más los 20 de comisión que todos trabajamos a honores, y sí, el único sustento que tenemos es el baile. Nosotros en pandemia seguimos trabajando, haciendo cena show, lo que sea, quedamos con un déficit más o menos de 15 millones de pesos en casi dos años. Y ahora empezamos a recuperar y justo nos viene a tocar esta mala suerte de gente que no viene nunca, es la primera vez que los vemos acá, vivir en el baile. Cito, ¿cuál sería el mensaje para los vecinos? ¿Cómo podríamos cerrar esta nota llevándole tranquilidad a los vecinos? No, la tranquilidad que damos y el compromiso. Nosotros estamos más preocupados que ellos, el compromiso. El problema que se ocasiona acá es la salida, no el ingreso porque se va entrando de a uno, de a poco, pero a la salida que salen todos juntos decidimos que las motos las lleven caminando, una o dos cuadras, la agarran cara ahí y nos comprometimos en tener toda la policía esa para que custodie la escuadra esta para que no haya ningún problema. El cacheo y la revisación de todos los que entran al baile lo hacemos desde hace más de 30 años. Muchas gracias, Cito. Gracias a ustedes y bueno, es un club. Nosotros lamentablemente seis días trabajamos socialmente y un día que es el baile para poder solventar todos los gastos que nos ocupa estos 900 chicos que tenemos en actividad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el agradecimiento al vicepresidente del Club Atlético Villadora, Cito Embrogio, también a los demás integrantes de comisión directiva, llevar esta información que se van a incorporar ocho personas de seguridad, más de las que tienen ya diez adentro, ocho afuera. Se tomaron estas medidas para evitar posibles inconvenientes a la salida, fundamentalmente, como decía Cito, que es donde a veces se producen las reyertas o los problemas puntuales, así que han quedado comprometidos en la refuerza y los patrulleros. Dos patrulleros más que también van a estar a la salida, como para asegurar una salida, valga la redundancia, tranquila de todos los integrantes que vengan al tradicional baile los días domingos. Excelente, Silvio, y gracias por esta información que es muy importante para mucha gente. Excelente, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Juan Pablo, buenas noches para todos.